En esta ocasión lo que vamos a hacer es rediseñar a mi avatar, este personaje llamado Ari de Ari Toons Lo que vamos a hacer es cambiarle la apariencia en algunos aspectos, pero conservando su esencia como tal Le des un personaje chibi, entonces que vamos a aprender en este curso, como ya lo habíamos dicho en la introducción Es simplemente como crearlo el personaje utilizando un software de ilustración Como puede ser Clip Studio Paint, Photoshop, Krita o el software que ustedes utilicen como preferencia Entonces que vamos a hacer primero que todo, vamos a verificar como es el personaje Lo vamos a analizar para que ya tengamos muy en claro todo lo que vamos a hacer Listo, entonces vamos a ir al Compulser Mode En el Compulser Mode vamos a ver al personaje y es donde lo vamos a poder editar, cambiar, modificar Entonces hay varios métodos para hacer este proceso, yo voy a enseñarles el que yo utilizo Pero también les voy a mostrar las otras alternativas, como sé que hay otras personas que lo diseñan Y crean sus personajes, entonces yo tengo por defecto habilitado que el software para trabajar, para editar Es Clip Studio Paint, pero desde acá se puede modificar y utilizarse el software que yo desee Si quiero cambiarlo pues simplemente le doy clic acá y busco por ejemplo Photoshop Vamos acá a Photoshop Y Photoshop 2019 Lo selecciono y le doy aquí abrir y le doy ok Con esto le estoy diciendo al software que voy a cambiar las texturas utilizando Photoshop Vamos a regresar nuevamente a usar Clip Studio Paint Personalmente me encanta este software porque he utilizado varios y con el que mejor me he sentido a la hora de diseñar y de ilustrar es con Clip Studio Paint Entonces vamos a darle clic Recordar que aquí debemos tener Transparent PNG Que siempre lo muestre como Transparent PNG Y listo, ahora si vamos a entrar al software Primero antes vamos a hacer un pequeño análisis de las herramientas que encontramos acá en el Composer Mode Aquí encontramos la tecla para ir atrás o Control Z Con este vamos a seleccionar que es el Transform Sprite Este es el Transform Sprite que nos permite ir directamente al Sprite que yo quiero mover Entonces yo lo puedo mover de esta manera Control Z Esta herramienta Esta herramienta es la que nos permite transformar los huesos Moverlos Si yo la selecciono Pues yo puedo mover el hueso Aquí vamos a encontrar el Creador de Cabezas No lo vamos a ver en este momento porque eso nos permite hacer un tipo de cabezas Que más adelante lo podemos mirar con detalle Aquí podemos eliminar, remover la cabeza Estos son los controladores que nos permite hacer zoom Si yo arrastro hacia arriba, enlace zoom Con esta de acá o la tecla X Es el Camera Pan Me puedo mover a través de la imagen Aquí tenemos la cámara para rotar Voy a rotar el lienzo como tal Si quiero regresar al estado normal pues simplemente le doy acá Donde está la casita Preview me permite hacer precisamente el preview de ese personaje Y acá me permite ver los huesos Yo puedo deseleccionar, se quitan los huesos Acá lo selecciono También puedo escoger si se ven los huesos del rostro Que son estos punti, estas cruces pequeñitas acá Son los huesos del rostro También los puedo ocultar Dependiendo de lo que yo esté buscando hacer Por lo pronto vamos a dejarlo acá en Body o Cuerpo Listo, aquí tenemos el Scene Manager Aquí en Cartoon Animator Donde tenemos todas las partes del personaje Aquí están todas Nos muestran en donde están emparentados los huesos Las partes del cuerpo Aquí puedo darle clic y simplemente puedo verificar todo lo que está acá Puedo hacer todas estas cosas que están acá Esto lo vamos a dejar mientras tanto acá Y en el Content Manager Pues es donde empezamos a modificar Si quiero cambiar los huesos del personaje Pues simplemente arrastro Si los coloco Los huesos, las cejas, la cara Todo esto Y los props Que vienen siendo como utilerías Puedo colocar acá los props Y simplemente vamos a estar Verificando esto muy por encima Porque vamos a fijarnos más en detalle De lo que vamos a hacer con el personaje acá Entonces aquí tenemos el Layer Manager Nos permite ver las capas del personaje En qué orden están Si yo le doy Listo Collapse Y como pueden darse cuenta Aquí tenemos distintas capas En esta está la cabeza Que la cabeza a su vez Se divide en todas estas partes Que tenemos acá También tenemos el brazo Tenemos el brazo izquierdo La mano izquierda Tenemos el pie izquierdo La pierna izquierda El torso El torso viene con el cuello La parte del torso Y la pelvis Tienen una sola capa Y tenemos también El pie derecho La pierna derecha El brazo derecho Y la mano derecha Lo que está al final O de último En la parte de abajo Es la mano derecha ¿Por qué? Porque queda justo detrás De todas las demás partes del cuerpo Listo Entonces Pasamos ahora A verificar Cómo es el personaje Utilizando el editor externo De Photoshop O de archivos de Photoshop Como les dije antes Yo uso Clip Studio Paint Y lo primero que me sale Es esto Y aquí me va a preguntar Que si voy a exportar La cabeza y el cuerpo De un solo archivo Yo lo doy que sí A esa parte Y escojo la opción 3.0 Para que me quede Con estas características El lienzo Que quede de 1936 de ancho Por 3493 de alto Yo podría utilizar Esta opción Que es exportar La cabeza por un lado Y el cuerpo por otro Pero realmente Yo no lo utilizo Así que Utilizo la primera opción Y aquí me pregunta Que si quiero Que la cabeza O la estructura De la cabeza En Photoshop Se edite Un solo ángulo O se habilite El multiángulo Primero vamos a utilizar Este de editar Un solo ángulo Y le damos lanzar Bueno este es un personaje G3 Y como personaje G3 Tiene un solo ángulo Para que lo animemos Con ese ángulo Que tenemos acá A diferencia A diferencia De los G2 Que tiene 10 ángulos Pues bien Cuando nosotros Nos vamos a esta parte Derecha De Clip Studio Paint Vamos a encontrar Primero el RL Bond Human Que encontramos acá Si lo desplegamos Nos aparecen Los huesos Del personaje ¿Cuáles huesos? Pues simplemente Estos que hallamos acá Estos amarillos Son los huesos Pero no los muestran Como una línea Sino que nos muestran Los puntos Donde se ubican Las intercepciones De cada hueso Listo Eso es lo que encontramos acá Entonces Yo Invisibilizo esto Y como pueden ver En la parte de arriba Se quita Y se pone Porque este es el hueso Que se llama Head Noob Que se encuentra En la parte De arriba Del personaje Es decir Este hueso De acá Listo Cerramos esto Y podemos ver Que hay otra carpeta Que se llama El Talk RL Talking Head Que nos muestra Como es la cabeza Del personaje Entonces nos muestra Los huesos Estos que están acá Pero también nos muestra De este lado El perfil Que tiene este personaje Que es la cabeza En tres cuartos Tenemos acá La oreja izquierda Tenemos el cabello De frente Y también tenemos La boca Y cada una De estas carpetas Encierra una De las partes Del personaje Resulta que cuando Yo hice este personaje Por primera vez Apenas estaba Conociendo el programa Y cometí varios errores Más adelante Van a ver Cuáles son los errores Que yo cometí Y que Este curso Va a ayudar A que ustedes No los cometan Entonces En varios errores Al momento de hacerlo Y diseñarlo Por ejemplo Que yo le hice En la carpeta Del rostro Le hice Las gafas Algo que No lo vayan a hacer Si su personaje Tiene gafas Hay que hacerse Alas por separado Les voy a enseñar Cómo se hacen Y otro error Que también cometí Fue en el tema De las manos Cuando yo me doy Clic acá Bueno en Clip Studio Paint Yo utilizo Operación Que es este cubo Y voy directamente A la parte del cuerpo Que yo Esté apuntando Entonces me voy Aca operación Las manos Son todos estos Sprites Que se encuentran acá Se ve La primera mano Que tenemos Pero que sucede Yo coloqué Estas posiciones De una forma Arbitraria No sabía En esa época Cuáles eran Las posiciones Exactas Para colocarlo Y en este curso Les voy a enseñar Cómo se hacen Las manos Y en qué posiciones Van a ir Entonces Cerramos acá Y Cerramos esto Vamos a cerrar todo Luego que ya miramos La parte de la cabeza Y las partes Que tiene Vamos a encontrar La carpeta DRL Imagen Imagen Que viene siendo RRL Imagen Donde vamos a encontrar Ya las partes Del cuerpo Entonces El brazo derecho La mano derecha La mano izquierda Perdón El brazo izquierdo También tenemos El pie izquierdo La pierna izquierda Y así Todas las distintas partes Del personaje Las vamos a encontrar Acá Entonces Vamos a Cambiar a este personaje Entonces ¿Qué es lo primero Que yo voy a hacer? Es crear un documento Que tenga Estas medidas Del personaje Entonces Yo me voy acá A edición Y aquí Le digo Donde dice Cambiar tamaño Del lienzo Para nuevamente Recordar Cuáles son las medidas Entonces Yo hago Control C Y me voy acá Creo un bloc De notas Control V Control C Control V Y tengo así Las medidas Lo voy a cancelar Y voy a crear Un nuevo archivo Entonces Archivo Nuevo Archivo de ilustración Y vamos a colocar Y le doy a aceptar ¿Listo? Creé un nuevo documento Y en este documento Voy a empezar a trabajar Ya el diseño Del personaje Bueno ¿Qué voy a hacer yo En este momento? Voy a crear A rediseñar El personaje Pero voy a conservar Algunas cosas Que me gustan De él Y a corregir Obviamente Aquellas que no Entonces Para eso Yo descargué Un personaje Que tenemos acá O dos personajes Que aparecen acá Y que son de la serie De One Punch Man Tenemos a Saitama Y a Genos Es una imagen Que encontré en internet Pero simplemente Es como guía Para lo que yo quiero hacer Con el personaje Me gustó Este tema De esta camiseta Lo voy a utilizar Como referencia No es calcar Al personaje Pero si voy a utilizar Algunas características Entre los dos personajes Que están acá Y que voy a hacer Primero voy a copiar La imagen Y me voy a dar Al archivo nuevo Que cree Clip Studio Paint Y le voy a dar Control V Y aquí se posiciona Listo Esto me va a servir Para usarlo como referencia A la hora de crear Al personaje Entonces Creo una nueva capa nueva Y hay que tener en cuenta Lo siguiente Yo voy a crear Una capa nueva De vectores ¿Por qué de vectores? Porque Clip Studio Paint Me permite a mí Utilizar vectores A la hora de diseñar Y de ilustrar Y puedo hacer El trabajo Mucho más sencillo Por ejemplo Si yo me voy acá A la plumilla G Puedo hacer Esto Vamos a cambiarle Primero el color Un color más oscuro Y Vamos a hacer Dos trazos Listo Estos trazos Están cruzándose Entre sí Yo presiono La tecla E Y me voy acá A vector Para El borrador Como vector Y me va a quitar Solamente Esta parte de acá Como pueden darse cuenta Es una herramienta Muy útil Que tiene Clip Studio Paint Entonces Yo voy a estar Haciendo uso De todos los beneficios Que tiene este tipo De capa Llamada Capa de vectores Y lo vamos a ver Poco a poco Por qué Utilizo este tipo De capas Listo Vamos a Empezar a familiarizarnos Con Clip Studio Paint Vamos a tener acá Una barra Izquierda Una barra Que vamos a encontrar Acá Vamos a ver Las distintas herramientas Pero yo voy a utilizar Más que todo La herramienta De la plumilla Vamos a utilizar El borrador Vamos a utilizar El bote de pintura Y a medida que Varemos usando el software Les voy a mostrar Qué hacer Y qué no hacer Listo Porque no vamos a hacer Un curso de Clip Studio Paint Sino El curso es Cómo diseñar Sus propios personajes Ahora En futuros En futuras clases Les voy a mostrar También Cómo utilizar Otro software Para que ustedes No estén pensando Que ahora tengo que comprar Clip Studio Paint Porque no es gratis Entonces no No es gratis Pero hay otras Alternativas También gratis Que podemos utilizar Y más adelante Les voy a hablar De cuáles son Listo Entonces por ahora Terminamos con esta Primera clase Vamos a En la siguiente clase Vamos ya a empezar A ilustrar A crear El personaje Y a dar Esos primeros pasos En la formación En la creación De nuestro personaje Personalizado Nos vemos En la próxima clase Y a la próxima clase